En 2019 se encontraron 408 fosas clandestinas, en el 2020 disminuyó a 297 y al 30 de junio del presente año tenemos 174 fosas acreditadas. Lo mismo sucede en el caso de los cuerpos recuperados, que en 2019 correspondieron a 494, en 2020 a 461 y en 2021 a 393. Las jornadas de búsqueda que realizan los familiares siguen desarrollándose todos los días en distintas regiones del país, como las propias que va desarrollando la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha incrementado de manera significativa las labores de búsqueda en distintos estados y municipios del país. Los municipios que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en el periodo de diciembre de 2018 a 2021 se encuentran en los estados de Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Esto nos trae ya con el acumulado de lo que corresponde a la gestión del presente gobierno entre el 1 de diciembre de 2018. Hemos identificado y rescatado 3.025 cuerpos en las fosas clandestinas, de los cuales el 38%, poco más del 38%, 1.153 de estos cuerpos han sido identificados, y el 27%, eso con un trabajo que hay que reconocer, han venido desarrollando sus capacidades institucionales, los servicios forenses en las entidades de la República y en la Fiscalía General de la República, han podido regresar con sus seres queridos, 822 de estos cuerpos rescatados, que representan el 27% del total. En la siguiente gráfica les vamos a dar a conocer lo que es el registro histórico de personas desaparecidas y no localizadas, y las localizadas desde el día 15 de marzo de 1964, que como ustedes saben, es la fecha donde se tiene el primer reporte de desaparición forzada en nuestro país, hasta el día 30 de junio de 2021. ¡Gracias!